Jota, muchísimas gracias. Bastante distendida la presencia de Christopher Froome, múltiple campeón internacional del Tour de Francia, del Giro de Italia, de la Vuelta a España, porque diferente a la logística de los eventos internacionales, pudo tomarse fotos, algunos autógrafos, y dice, en palabras más, palabras menos, que ha disfrutado mucho la ciudad y que se ha llevado grandes sorpresas, además con la amabilidad de la gente y los hermosos paisajes que ha encontrado en Medellín y en el Oriente Antioqueño. Sigamos con el pedal. Este domingo se realizará el latinoamericano de Downhill en el Cerro Quitasol, en el municipio de Bello. 150 corredores de 10 países estarán en competencia. El espectáculo del descenso en bicicleta se vivirá este fin de semana en el municipio de Bello con la gran final de la Copa Latinoamericana de Downhill en el Cerro Quitasol. Deportistas de 10 países competirán en el trazado cercano al Parque de las Cometas. Es muy legal para el público porque es muy cerca de toda la ciudad, entonces el público presente también se quedará bien satisfeito. Los deportistas locales también descenderán por las empinadas laderas del Cerro Quitasol. Yo soy de aquí de Bello, entonces van a venir todos mis amigos, mi familia, y realmente me da como mucha felicidad porque yo también corrí en Panamá y en Perú el año pasado, entonces saber que es aquí ayuda como que me motiva un poquito más. La pista tiene un kilómetro y 700 metros de recorrido, pero en la mitad del mismo está el sector más atractivo. La característica más grande de la pista es un salto que le llaman el vuelo del loco, de hecho, es un vuelo que tiene aproximadamente 13 metros y pasa pues como un cañón, entonces es bastante atractivo como para el público. 150 corredores de toda Latinoamérica competirán este fin de semana desde las 10 de la mañana en las clasificatorias. Las finales serán a la una de la tarde.